Oh, 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 oh. Era más bonito, pero miedo que a veces yo me derrito, oh, 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 oh. Te conocí en Puerto Rico, achateando vivo y bailando penario, no quiero nada ni claro, oh, 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 oh. No te puede quedar igual Ay, dime si te quedas o te vas ¿Qué quedas o te vas? Y es que si ahí te sientes que no me esperaba Quiero una aventura cuando me gustara Si no quieres verlo, no puedo despistar Ya no puedo más, decide ahora Dime si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Algo que tiene que cambiar Si te quedas o te vas, dime Si te quedas, dime Me lo hiciste rico De madrugada como hasta la cuatro y pido Algo que te vas, si los planes te complican Te demoras, me lo vuelvo y te repito No quiero dar a mi paz Yo no estoy sin un poco más Esto no se puede quedar igual Ay, dime si te quedas o te vas ¿Qué quedas o te vas? No es que si hay pacientes que no me esperaba Quiero una aventura cuando me gustara Si no quieres verlo, no vas a mis alas Ya no puedo más, decide ahora Dime si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Algo que tiene que cambiar Si te quedas o te vas, dime Me lo hiciste, me lo hiciste Me lo hiciste, me lo hiciste Me lo hiciste, me lo hiciste No es que si hay pacientes que no me esperaba No importa que diga la mente, yo te quiero No te pasa por la mente, soy mi hija y me lo hiciste Tengo todo, no quiero nada, no quiero nada No es que si hay pacientes que no me esperaba Quiero una aventura cuando me gustara Si no quieres verlo, no vas a mis alas Ya no puedo más, decide ahora Dime si te quedas o te vas 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 Gracias por ver el video.